11 de la mañana con 13 estamos haciendo mañana de noticias en el conquistador y vamos a conversar en los próximos minutos con el director regional de la junqui don cristian morales usted ya lo conoce ha conversado en alguna oportunidad con nosotros porque vamos a ver un tema no menor a que tiene que ver un poco con el consejo de la sociedad civil de la junqui tenemos invitadas también referente a este tema tenemos la directora ejecutiva de este consejo maría teresa bio y también está la consejera miriam molina así que le damos la bienvenida y gracias por acompañarnos acá en el conquistador valdín muy buenos días don cristian cuéntanos un poquito de cómo nace este este consejo de la sociedad civil de la junqui bueno un tema de gobierno sí regional lo que pasa es que esto nace al amparo de instructivos y normas presidenciales que establecen la participación como eje central de la gestión de los de los gobiernos en este contexto nuestra junta nacional de jardines infantiles tiene un consejo de la sociedad civil donde participan para la toma de decisiones que tiene nuestra institución participan diversos actores de la comunidad educativa y antes de de profundizar un poco más en el tema me gustaría quizás yo acá soy como soy el dueño de casa nosotros hoy día vamos a tener mañana el día de mañana vamos a tener una sesión de este consejo consultivo acá en la ciudad de valdivia por lo tanto me acompaña la presidenta del consejo la asociación a maría teresa bio y una consejera que en este caso es la tía directora del jardín de la ciudad de valdivia la tía miriam molina esto un consejo que tiene alcance nacional ya así que para nosotros es un tremendo evento que es que el consejo sesione hoy día en regiones primero y segundo sesione en la ciudad de valdivia ok cuánto integran este este consejo de la sociedad para para maría teresa viva y directora ejecutiva este consejo buenos días buenos días este consejo lo integran 14 personas siete personas designadas por la vicepresidenta ejecutiva y siete personas que concursan cuando se abre un concurso y las personas postulan y en el concurso van quedando y ahí son representantes de distintas regiones del país y de los distintos estamentos vinculados a junji ya ya después habla el director que es nacional y tenemos consejera de narica tenemos consejera acá en valdivia consejero en aitzen en valparaíso o sea tenemos el privilegio de tener algo acá en la región pero claro como que algo tenemos dos consejeras en la región me refiero porque hay otras regiones que no tienen no tiene hay regiones claro no todas las regiones están representadas en este consejo de alcance nacional por lo tanto menor cuántas veces al año se reúnen ustedes y nos reunimos el consejo establece reunirse el mes por medio o sea seis veces al año y nosotros nos estamos reuniendo también en forma extraordinaria en algunas ocasiones una vez al mes ya y me gustaría contarle cómo cómo se sancionamos el consejo tiene la particularidad de ser un consejo un consejo que se moviliza hacia las regiones donde están los representados por a través de los consejeros en este caso valdivia me traslado yo que soy la presidenta del consejo junto con el secretario general y sesionamos desde acá pero convivió conferencia con el resto de la región entonces estamos todas conectados todos conectados todos hacemos la reunión ok oye también importante consultarle a miriam molina ella es consejera también que nos cuente un poquito el tema del aporte usted que también trabaja ahí en un jardín infantil el aporte que tiene el significado de este consejo hola buenos días bueno como consejera yo siento que el espacio de participación que ha impulsado la institución es realmente relevante porque desde esa mirada nosotros los estamentos como dice maría teresa podemos dar nuestra opinión ya en el fondo nosotros somos representantes de los distintos estamentos en mi caso yo soy directora de un jardín infantil de modalidad vía transferencia de fondo entonces yo represento a nivel nacional a todas las directoras de estos jardines por tanto esa es nuestra participación esa es nuestra incorporación digamos en este consejo aportando con esa y la relevancia también de estar participando ahí por supuesto la relevancia tiene que ver con que nosotros estamos involucradas directamente los representantes digamos en las temáticas que se abordan desde la institución en todos los temas de infancia señora maría teresa un poquito pensamos que la idea aquí es descentralizar los temas cuáles son los temas más comunes que que ven ustedes hoy por hoy mira tenemos dos dos vías una es que nosotros se nos consulta respecto a las políticas que se van a implementar en la institución política de recurso humano política de supervisión las políticas deben ser consultados al consejo y nosotros en ese sentido damos nuestra opinión y nuestros aportes a a la política y los otros son temas de carácter en el ámbito de la educación parvularia y abordamos los temas y hacemos nuestro aporte con ese tema a la institución y para eso también contamos con tres expertos dentro del consejo consultivo que son los que nos dan matiz pero el consejo en sí define y son doce o catorce temas hoy día vamos a sesionar hoy día mañana en la tarde y abordamos el tema de familia y redes comunitarias por ejemplo ok y las conclusiones se llevan a cabo durante después que se tienen estas conclusiones se lleva a cabo un trabajo con se llevan a cabo a través de publicaciones en la página web se distribuye a todas las regiones del país se han hecho seminarios y foros respecto a los temas se utilizamos diferentes vías para llegar para que toda la gente participe conozca de esto hay estudios ya realizados hay programas que se estén desarrollando en base a lo que ustedes han podido estudios no hacemos estudios sino que más bien abordamos como te digo nuestra opinión respecto a las políticas que se implementan y abordamos temas de manera de aportar a la institución con esos temas este es de carácter interno más que externo en cuanto a las conclusiones y invitando a la ciudadanía en algunos aspectos pero el consejo es para consultar es consultivo y participativo al interior de la institución sí o de los ministerios de los servicios públicos si sabemos que como jardines infantiles miriam también hay muchas necesidades que ustedes plasman aquí en estos consejos no exacto sí claro nosotros vemos todas las temáticas que puedan digamos afectar tanto positiva como negativamente no cierto a nuestros jardines infantiles ok don cristian bueno importante todo esto que se va a desarrollar mañana acá en baldía tenemos dos representantes como lo mencionamos al inicio un tema no menor sobre todo la educación parvularia lo hemos tocado en alguna que ha estado muy vigente muy en boca en diferentes redes sociales exactamente sobre todo por el maltrato infantil etcétera y un tema no menor que mira la relevancia que tiene que el consejo sesione en la ciudad de valdivia el primer efecto es como lo decía maria teresa el efecto descentralizador finalmente de la política pública y cómo se baja la política pública de nuestra institución a los diversos jardines infantiles tanto de la región como del país la segunda tiene que ver con este efecto de la toma de decisiones que la que la misma institución define para el momento instalar una política pública en en educación segundo obviamente en este periodo que estamos impulsando a propósito de la reforma educacional obviamente la toma de decisiones hace tiene un carácter más relevante por lo tanto creemos que para nosotros como institución es un tremendo oportunidad si es que lo podemos llamar así una oportunidad tanto para la para las familias para la comunidad educativa que compone nuestro jardín en la región de los ríos que el el consejo sesione en la ciudad y obviamente es una tremenda señal para nuestros jardines también en lo que estamos haciendo lo que estamos impulsando nuestra calidad educativa que necesitamos imponer nuestro en nuestro establecimiento hoy día así que yo solamente debo agradecer acá estoy súper contento que el consejo sesione se lo ha manifestado a benetereza digamos que no hay para ver las inquietudes también exactamente para la región de los ríos porque muchas veces uno se preocupa de santiago de la capital exactamente no así de las necesidades básicas de mira y yo diría que esto es una experiencia inédita e incluso en muchos servicios públicos del funcionamiento este consejo este consejo yo creo que es el único que ha incorporado todos los elementos ha tenido foco mira la sesión como lo explicaba la maria teresa sesión a través de videoconferencia por lo tanto esto es cuando se produce incluso nos ha tocado participar muchas veces en las sesiones del consejo por qué porque es un consejo que a través de la tecnología incorpora muchos elementos de discusión de aprendizaje por lo tanto una experiencia enriquecedora finalmente para nuestra institución yo creo que ahí está el valor esencial que significa hoy día en medio de una reforma educacional donde estamos imponiendo calidad finalmente una instancia donde participen y se den a conocer diversas diversas opiniones si muy diversas muy plural el consejo por lo tanto yo les vuelvo a reiterar que para nosotros una tremenda oportunidad como región de los ríos participar de este consejo maria teresa algo más que agregar importante contarte contarle a toda la gente que el año 2015 este consejo de la sociedad civil fue elegido el mejor consejo de la sociedad civil de los servicios públicos en cuanto a su implementación y eso no es menor porque el año pasado no fue difícil implementar el consejo sin embargo la participación de disposición de toda la gente fue inmensa contarte además que no es menor nuestra vicepresidenta participa de todos los consejos y eso es fundamental porque es ella la que toma las decisiones así que bien para miriam no sé algo más también importante bueno contarles también que esta es la segunda oportunidad en que el consejo sesiona acá en la región así que estamos igual muy contentos como dueños de casa de recibir a la presidenta al secretario general del del consejo y bienvenidos igual a nuestra región ok muchas gracias bueno agradecemos la la visita del consejo de la sociedad civil de la junji estuvo maría teresa vio directora ejecutiva y miriam molina consejera también y por supuesto el dueño de casa el director regional de la junji don cristian morales ya nos ha visitado en otra oportunidad muchas gracias muchas gracias por la oportunidad y obviamente nuevamente dando los agradecimientos a la radio por el espacio de dar a conocer la labor del consejo consultivo porque es una instancia de participación y de toma de decisiones que creemos que fundamental hoy día en la sociedad que estamos si no y vamos a ver ya en los próximos meses y después de esta reunión cuáles son las necesidades de la región de los ríos muy importante para usted sobre todo para para hacer el trabajo exactamente la gestión la gestión la última acotación es que hoy día nuestro consejo va a impulsar una actividad que tiene que ver con un diálogo ciudadano en el jardín infantil carrusel donde vamos a abordar una importante temática muy contingente que tiene que ver el contexto de la reforma como la educación parvularia se ha escolarizado ya y como nosotros vemos que esto tiene se contrapone un poco con los principios de la que tiene que ver con el juego quiénes están invitados hay familias principalmente las familias en nuestras usuarias funcionarias y toda la comunidad que quiere participar a las 4 de la tarde el lugar jardín infantil carrusel la dirección dónde está don bosco don bosco no recuerdo la dirección exacta pero es al lado de la iglesia don bosco con maquena le llaman la si la vuelta la vuelta la verá ahí se ubican hay un estado de investigación la volución de investigación exacta ya fácil llegar 16 horas 17 horas abierto a la comunidad que quiera participar ok muchas gracias por acompañar mañana de noticias en el conquistador 11 con 25 hacemos la última pausa y regresamos ya con el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la región de los ríos no se vayan ¡Gracias!